Vamos a continuar con una melodía ya conocida por todos ustedes, compadre Para la mamá del minutito, ahí saludo con mucho gusto Se llama De Pieza a Cabeza, dice Pariente ¿Quién te besará? De pieza a cabeza ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime, ¿quién te llenará de besos? Solo yo Tú mi religión O yo yo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Y va a ser hoy ¿Quién te hará el amor por luna y playa? ¿Quién te hará el amor por luna y playa? ¿Quién te hará el amor por luna y playa? ¿Quién te hará el amor por luna y playa? Hoy te adoro más que nunca, hoy te voy a besar de los pies a la cabeza, voy a besar de los pies hasta la cabeza. Voy a besar de los pies hasta la cabeza, voy a besar de los pies hasta la cabeza y va a ser hoy.